¿Qué es el libro? Una joya, una joya preciosa, que ha habido que cubrir, que tallar, que engañar, para que finalmente brille esplendoroso, como un tesoro. Y el libro que hoy la Federación Española de Evangelistas tiene el honor de presentar aquí, y aquí, verenes y pesebres de España, arte y tradición, les puedo asegurar que es una joya. Una joya que todos querremos tener en nuestro hogar, y no solamente conservar en nuestro patrimonio personal y familia, sino también ofrecer a nuestros seres más queridos, a los personajes más importantes para las asociaciones de venenistas y pesebristas. Porque les aseguro que este libro, Belenes y pesebres de España, es la mejor publicación sobre Belenes y pesebres que hasta el momento ha aparecido en el mundo. Evidentemente, eso ha sido, como he dicho, fruto de un trabajo de pulido, de tallado, de engafe, de trabajar mucho, para que un proyecto que durante tantos años tenía la Federación Española de Venenistas, pudiese finalmente ver la ley. El libro consta de 216 páginas, todas ellas ilustradas a todo por él. Gracias. Gracias.